hola bienvenidas una vez más a mi canal su canal mire vamos a estar haciendo nuevamente el yogur que ya tengo una receta pero la verdad creo que si está mal porque ya lo mire y en lugar de decir un medio galón de leche digo medio litro de leche entonces me han estado mandando mensaje y me han estado pidiendo que lleva y si lo ponen con todo el suero que le hacen al suero que se lo tiran o se lo pueden agregar cositas así entonces voy a hacer el yogur nuevamente lo que está realizando y lo voy a estar haciendo completamente nueva esta receta pero ahora va a ser con un galón de leche no va a ser medio galón no va a ser un litro como he dicho ahí o medio litro no me acuerdo como digo pero es un galón de leche del que vamos a estar utilizando el día de hoy ok vamos a empezar a hervir nuestra leche en nuestra olla y en cuanto a la leche ya esté lista tibia porque tiene que estar tibia la leche le agregamos lo que tiene que llevar ok pues ya tenemos acá nuestro galón de leche que es aproximadamente tres litros casi llegando un poquito a los cuatro litros de leche es un galón entonces vamos a prenderle a nuestra estufa a fuego alto vamos a poner todo el galón de leche miren es todo este galón son tres litros completitos pasaditos de tres y medio casi son cuatro litros vamos a echarle todo este líquido a la olla y en cuanto la olla mejor dicho la leche empiece a hervir este le voy a apagar y voy a dejar a que esto se enfríe y ya les muestro lo que vamos a hacer bueno pues nuestra leche ya hirvió ahora solamente vamos a esperar a que esta leche se enfríe no completamente tiene que estar tibia tienes que yo hago la prueba nada más que ya puedo hacer mi yogur metiendo el dedo en mi leche y si yo aguanto lo calientito que tiene ya le pongo el procedimiento que sigue solamente así sabremos ok ok vamos a esperarnos a que esto se entibie y ya regreso con ustedes bueno pues miren ya nuestra leche ha hervido ya está lista ya está tibia meto el dedo aguanto lo caliente de esa leche ahora les voy a mostrar esta es la el yogur que yo compro para hacer el yogur en la casa es yogur plain original sin sabor ok espero que si logre verse si no se los acercó para que lo miren y sepan de lo que estoy hablando este es ok vamos a ocupar una taza una taza de yogur vamos a abrirla porque está cerrada ok entonces vamos a llenar esta taza de yogur completamente sin sabor lo vamos a llenar lo vamos a llenar y esto es miren es una tacita así la taza chica normal para café pero yo la voy a estar midiendo ahora porque no quiero que después anden preguntando porque miren también yo cometí el error de no hacer esto la primera vez porque yo nada más lo hago ya al tanteo ya no le este bueno no al tanteo mido nada más esa taza que tengo y ya sé que con esta se me hace mi yogur perfectamente bien ahora vamos a ver que tanto es esto aquí con la tacita medidora miren es son aproximadamente 350 mililitros si no son ni 400 son 350 mililitros lo que le voy a poner de yogur sin sabor a nuestra olla ok ahora voy a arrimar la olla para acá para que puedan ver se pueda mirar mejor a ver si se mira ahí está ok ahora vamos a ponerle agregarle nuestro yogur esto es lo que sigue ponerle el yogur sin sabor a nuestra olla de leche que es un galón ok un galón de leche para los que viven acá en eeuu si me llega a ver gente de otro país pues son 3 litros y medio ok el galón me marca 3 litros y más 78 mililitros entonces si son 3 y medio vamos a ponerle 3 y medio 3 litros y medio de leche y vamos a estarle meneando hasta que nuestro yogur se disuelva nosotros cuando saquemos nuestra cuchara ya no saque ni un grumito de yogur entonces quiere decir que ya está listo pues ya tenemos nuestro yogur muy muy bien disuelto dentro de nuestra olla con la leche ok ahora lo que vamos a hacer es tapar nuestra olla ponerle una toalla que esté bien limpia o una servilleta de cocina igual bien limpia ponerla sobre la olla no destaparlo hasta después de 3 días o mejor dicho en 3 días porque el clima hoy está muy bonito se está prestando para hacer esto de yogur por eso lo quise hacer el día de hoy porque el clima está tibio no está frío ok entonces vamos a cortarlo así lo voy a meter al horno hoy es sábado y hasta el día lunes lo voy a sacar y les voy a hacer el preparado con fruta ok pues vamos a dejarlo 3 días voy a meterlo al horno y se va a quedar acá por esos 3 días sin destaparlo absolutamente para nada ok acá lo voy a dejar a que nuestro yogur se nos se nos fermente ok se nos procese a que esté listo nuestro yogur nos vemos en 3 días si dios quiere cuídense mucho y las veo hola buenas tardes hoy ha llegado el momento y el día de empezar a colar nuestro yogur ya está listo ya lo cheque y ya está bien fermentado listo para colarse y prepararlo con la fruta que más nos guste ok estuvo 4 días este guardado en el horno el horno aclaro de una vez antes de que se me olvide que el horno tiene que estar apagado no vayan a pensar que lo van a prender y van a meter la olla al horno así encendido el horno no tiene que estar apagado el horno simplemente lo mete lo mete uno al horno para que no le pegue aire frío entonces ahí adentro está templadito no está la corriente de aire y nada como es estamos en unos momentos o en los meses fríos entonces puede ser que no se nos fermente bien y ahí en el horno obviamente se va a fermentar porque no le está pegando nada de frío ok entonces estuvieron 4 días en el horno que lo hicimos creo que el sábado verdad sábado domingo lunes martes si 4 días lo hice el sábado y hoy es martes y vamos a empezar a colarlo miren eso es lo que necesitamos para a ver espero que si se alcance a ver creo que mi cámara está sucia bueno miren vamos a necesitar nuestras fresas porque lo vamos a estar haciendo de fresas en este traste voy a estar rayando la fresa cucharón para agarrar el yogur una coladera nuestro traste para estarlo poniendo azúcar al gusto un rallador y pues nuestro yogur ya está acá listo para colarse y miren que bonito quedó un color muy bonito miren tiene suero la vez pasada me preguntó una muchacha o una persona mujer que que se le hacía el suero puedes poner tu yogur colarlo con todo y suero no pasa nada le da mejor textura sabe más rico puedes ocuparlo todo completo ok chicas pues miren así tal y como está vamos a empezar a sacar nuestro yogur miren este es el suero ahí va para adentro el suero no se le quita y vamos a empezar a colarlo así hasta terminar pues miren ya terminamos de colar nuestro yogur aquí está miren es lo último que nos queda miren mi olla este traste está muy chico no me ocupo no me ocupo todo el yogur ya aparte un poquito ahí en una jarra ahorita les muestro lo que pasa es que no me ocupo todo acá en este traste este vamos a empezar a rayar nuestra fresa miren miren para rayar vamos a ocupar este rayador y vamos a estar rayando solamente así nuestra fresa de lado donde los orificios están más grandes pueden hacerlo en la licuadora si quieren pero a mi me gusta en el rayador porque pues no salen los pedacitos de fruta ok ahorita les seguimos ahorita les muestro como quedan pues miren chicas ya tenemos acá todas nuestras fresas rayadas ok acá dejé como 4 fresitas para adornar mi vaso ahorita las miro ahorita las miro ay bueno pues ya tenemos listo nuestro yogur nuestras fresas por acá tengo una manzana cortadita picadita porque se me antojo de manzana miren voy a ponerle azúcar al gusto al gusto de ustedes le pueden poner miel si quieren también pueden agregarle miel ok pueden hacer su yogur del sabor que ustedes quieran del que quieran del que menos piensen de eso pueden hacerlo también quiero dedicarle este video a la señorita señora muchacha niña jovencita este la cosa es que es una mujer a mi amiga Glendy Martínez que me mando un comentario pidiéndome el yogur de fresa bueno mejor dicho que le dedicara yo le dedicara yo perdón el yogur de fresa aquí está amiga concedido tu deseo ahí está el yogur para que lo hagas en casa ahora que ya vienen los calores hacernos un rico yogur y también saben que pueden ponerlos el yogur lo pueden poner vamos a vaciar nuestra fruta acá pueden ponernos el yogur en vasitos o en bolsitas y meterlo al congelador y se hacen unos cubitos bien ricos de de este de yogur o pueden meter así como está todo este traste al congelador bueno uno que no se quiebre obviamente que sirva para el congelador lo meten tapado y que será ustedes lo checan en una hora media hora lo sacan y hagan de cuenta que se están comiendo un helado sabe bien rico se los recomiendo ok miren este es el yogur que nos sobro bueno no que nos sobro no nos cupo acá en este traste no nos cupo lo puse aquí acuérdense que son tres litros y medio de leche que estamos realizando para este yogur ok voy a poner tantito acá para hacerme el de manzana entonces acuérdense que son tres tres litros y medio de leche tiene que estar en temperatura ambiente se realiza un poquito mejor y sale mejor cuando hace suficiente calor y la casa está calientita se fermenta mucho más rápido en tres días quizá esté listo este duró cuatro días sin destaparlo simplemente le calcule para que ya estuviera y no estuviera aguañoso ok miren voy a ponerle mi manzana a mi yogur aquí está mi yogur de manzana les digo que ustedes lo pueden hacer del sabor que quieran nosotros esta fresa porque ya no escupo acá pero la podemos ocupar más adelante con ese yogur que está ahí blanco lo podemos ocupar y pues ya tenemos acá nuestro platito adornado miren vamos a estar sirviéndonos nuestro yogur de fresa a ver comentenme que tal les pareció la receta está creo que mejor explicado por eso lo hice para explicarlo un poquito mejor porque si la verdad si si estaba mal explicado en el otro video miren aquí está el de fresa y este que me hice de manzana le puse una poca de nuez y pues amiga 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 mía glendy martínez gracias por tu comentario gracias por suscribir suscribirte a mi canal y pues regalame un like déjame un comentario y suscríbete ok muchas gracias por haber pasado por acá se los agradezco mucho y comentenme si les gustó a la explicación que les di pienso a ver si no se me olvidó otra cosa y pues nada muchas gracias y adiós bueno pues ya regresé ay a ver déjeme alzarla para que me miren ok miren pues lo que les digo ojalá y no me haya equivocado otra vez pero son tres litros de leche tres litros y medio perdón tres litros y medio de leche 350 miligramos de yogur natural sin sabor hierves tu leche dejas que se entibie le agregas el yogur le meneas hasta que se disuelva muy muy bien lo tapas perfectamente bien con una tapadera le pones un mantelito una servilleta de cocina lo metes al horno y esperas de tres a cuatro días y ya del sabor lo puedes hacer el sabor que tú quieras eso es todo y muchas gracias 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 nos vemos en un próximo video bye otra vez amiga glendy martinez muchas gracias por haberte suscrito a mi canal y concedido tu pedido tu receta concedida lo que pediste ahí está a tu a tu como como a tu dedicación verdad así así se dice dedicado a ti ok muchas gracias adiós chau chau